La esquina de la Rálder ¿Dónde estás? Me las trajo creo que... ...es... ...cantillas ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¿No hay otros en la banda? ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Iha quedado donde! ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? ¿Puedo? ¿Puedo ? ¿Estamos bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sántale! ¡Siete, siete! ¿Viste? ¡Vamos! ¡Siete, siete! ¡Vas! ¡Increíble, ven! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de madre! ¿Ya estabas hecho? ¡Sí! Estabas hecho ¡Soy por la bola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!